Tú naciste para mí, yo nací para ti Como eslabón de cadenas, para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Qué cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Ahora es dueña de otro corazón Se va a embarcar, se va a embarcar en un buque de vapor Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Y detenerle su navegación Como a las once, se va a embarcar en un buque de vapor Como a las once, se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Porque la juan muda Y de estas locas Cariño, necesito decirte que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido, amor, ya no sé vivir Qué extraño, tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias que le diste a mi alma, amor, con el corazón Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes dónde estoy Me diste un adiós No hay nada que me consuele No hay nada que me consuele Yo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver Ya sabes dónde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré No hay nada que me consuele Yo soy de ti y para ti No hay nada que me consuele 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 Que el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento No hay nada que me consuele Perdona si te ofenden mis palabras Pero te juro brutal de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme Viviendo en un mar de llanto Pidiéndole a Dios un consuelo Por quererte tanto O tal vez pensaste encontrar Un corazón derrotado Pero discúlpame mi amor Y que valieras tanto De que valieras tanto De que valieras tanto Para llorarte noche a noche En mi cuarto Para perderme del alcohol Como lo hacen tanto Como lo hacen tanto Discúlpame mi amor Que valieras tanto Perdona Perdona si te ofenden mis palabras Pero Pero te juro brutal de mi alma Después de haberme sido infiel Mi vida que esperabas Pensaste encontrarme Pensaste encontrarme sufriendo Por tu cruel engaño Queriendo arrancarte en mi pecho Todo lo pasado O tal vez pensaste O tal vez pensaste encontrar Mi gran amor Mi gran amor derrotado Pero discúlpame mi amor Y que valieras tanto Y que valieras tanto Y que valieras tanto Y que valieras tanto Para llorarte noche a noche En mi cuarto Para perderme del alcohol Como lo hacen tanto Como lo hacen tanto Discúlpame mi amor Y que valieras tanto 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 ¿Qué será ese brillo en tu mirada que me llena de emoción? ¿Qué será lo que tiene en tus labios si los beso mi mente en blanco está? ¿Qué será ese escalofrío que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobita cuando en mis brazos estás? Y a tu lado nada me falta guía, si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor que me llena de alegría, amor mi amuleto eres tú ¿Qué será ese brillo en tu mirada que me llena de emoción? ¿Qué será lo que tiene en tus labios si los beso mi mente en blanco está? ¿Qué será ese escalofrío que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobita cuando en mis brazos estás? Y a tu lado nada me falta guía, si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor que me llena de alegría, amor mi amuleto eres tú Y a tu lado nada me falta guía, si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia de tu amor que me llena de alegría, amor mi amuleto eres tú Y a tu lado nada me falta guía, si está nublado el sol vuelve a brillar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.